Y un saludo para mi compa Chuy Favela Y nos vamos hasta Escojero compa Y nos vamos hasta Chicago con papá Allá nos vemos, oiga Y puro rancho los dimos Y nos vemos, oiga Y nos vamos hasta Califas Y nos vemos, oiga Y nos vemos, oiga Y nos vemos, oiga